Amigos, ¿de qué importa? Hoy nos vinimos al gimnasio más famoso del mundo. Hoy nos vamos a poner, mira, chuletón. Estamos en las barras praderas y aquí es... ¡Bienvenido al México! ¿Qué onda, Paul? ¿Cómo estás? Felices y contentos del Valle del Mamado. Las famosas barras de praderas. Oye, cuéntame, ¿cómo nació este sueño? Ya llevamos seis años. Nació de una depresión. Es una historia muy larga todo eso. Me gustaba mucho el deporte. Y me dediqué de lleno a eso. Pusimos este gimnasio y este gimnasio es gratuito, no se cobra. Y bueno, yo quiero que por favor me pongas una rutina para ponerme aquí como esta princesa. ¿Cómo te llamas? De Arendt. ¿Y hace cuánto entrenas aquí? Como un mes. ¡Órale! ¿Y qué tal? Bien, pues el ambiente más que nada es lo que me motiva. A seguir viniendo a entrenar, a darle y pues a ponernos chuletones. Bueno, yo estoy lista para que me pongan aquí una rutina. Eso, Gaby, venga. Enséñale a todos tus fans del mundo. Piensa en tu ex, Gaby. Piensa en el tóxico. ¿Qué le dices? ¿Te vas a arrepentir o que me veas bien chuletona? En el Valle del Mamey. Ninguna reportera ha subido, va a ser la primera. Ahí, suéltate. Cuélgate tantito. ¡Cuélgate! Venga, Gaby, acuérdate de tu ex. Te dejó por otra reportera. Mira, uh, la laga. Mira, aquí estuvieras, tóxico. Te vas a arrepentir. Dile, Gaby, grítale. Más abajo. Tú déjate llevar como te llevabas por tu ex. Tú calla ahí. Eso. Derechita. Le piensan sus mentiras y baja. Oye, Poli, ¿cómo me viste entrenando? ¿Lo hice bien o no? Chuletona, perfecto. Un aplauso para Gaby que se rijo. Yo quiero que le mandes un mensaje a Eduardo y a Estaca. ¿Qué les diría? Saludos a mi Eduardo y a Estaca. Sin miedo al éxito, dejen de estar embarazando moscas. Y vénganse a entrenar, banda. Venga, Zafoné, Chuletones, en el Valle del Mamado. Los vamos a estar esperando para una rutina asesina. Sin miedo al éxito. Así es, sin miedo al éxito, papi. ¡Al, al, al, al! Muy bien, muy bien. ¿Lo hice bien o no? ¿Sin miedo al éxito? Muy bien. Claro. Yo tengo una duda, una pregunta, Gabriela. Dime. Cuando estabas ahí intentando las barras y demás, ¿sí pensaste en tu ex? ¡Claro, en el tóxico, en el tóxico!